Hola a todos les saluda Víctor García una vez más con ustedes con otro nuevo vídeo este vídeo lo grabé en la ciudad de Cayalá que es una de las ciudades más lujosas de Guatemala acompáñenme a dar un recorrido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Gigante de Cayalá es uno de los destinos turísticos más populares de Guatemala se ha convertido en el escenario para la fotografía emblemática de la visita a Ciudad Cayalá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a todos por ver mis videos les pido que compartan y que se suscriban al canal de YouTube ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.